¡Ah, está blanca! ¡El hombre! ¿Qué le ha pasado? Está malito, está malito. ¡Ah, pero si yo me he comido media docena de truchas! ¡Mira usted cómo estoy! No es por las truchas, es la salsa la que está mala, la salsa. Pero hombre, ¿cómo eres así? ¿Por qué no me dejas que te ayude? Si yo te ayudo, toma un poco, ¿quieres? ¿Mejor? Sí, espero. ¿Ves? ¿Qué bien? Oye, dime una cosa, ¿qué te pasa aquí en las manos? Que nunca las sacas, ¿por qué? ¿Conca las muestras? Como el nuestro es un castigo, que me lleva en el alma hasta la muerte. ¿Qué? ¿Qué?